mensajes de los ángeles para ti arcángel rafael más consejo de tu ángel decreto para la salud y el ángel que te acompaña hoy ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel rafael y te dice nunca debes cerrar tu corazón aunque las circunstancias y las experiencias no hayan sido muy agradables hay lecciones que sólo puedes aprender cuando estés preparado y no conviene hacer un drama de todo ello camina con fe en dios y verás como todo se sucede cuando menos lo esperas aprende a confiar más en tus ángeles porque a veces tus actos dicen lo contrario no sirve de nada los acontecimientos si no eres humilde y si no pones en práctica en ti todo lo aprendido no puedes exigirle nada a nadie ni criticar cuando tú a veces cometes los mismos errores que los demás con esa actitud sólo te haces daño tú y así no es el camino que has de seguir juzgar criticar y hacer daño gratuitamente no es el camino de la luz y el amor hoy tu ángel te dice si tienes una mente pobre eso será lo que vas a manifestar por el contrario cuando tienes una mente de abundancia de prosperidad y eso lo unes a tu fe ya nada puede fallar debes tratar de disfrutar del día a día de vivir en el aquí y en este instante de pasar momentos agradables con las personas que te aman y si hay algo que te tiene preocupado debes dejarlos en manos de dios no trates de forzar las cosas ya que todo llega a su tiempo la espera merecerá la pena y obtendrás satisfacciones si sabes aguantar con paciencia sigue entre dudas porque hoy estás pasando por un momento en el que las dudas no te permiten dar un solo paso siguen algunos bloqueos que no te permiten estar en armonía tu ángel de la guarda te recomienda que no te presiones más con esas cosas que no debes resolver solo déjate guiar y no quieras hacer las cosas a tu manera porque sólo dios sabe cómo han de sucederse debes recordar que aquello que te haga sentir tranquilo y seguro será la decisión indicada pero sin guías a veces es difícil encontrar la luz hay que ser humilde para pedir ayuda a los maestros espirituales y ellos te indicarán qué es lo mejor para ti en cada momento en este momento ellos te brindan ayuda para centrarte y poder resurgir a la luz inicia este día con la seguridad de que todo lo que deseas llega a tu vida desde el trabajo que deseas hasta el amor que no compliques las cosas con tus pensamientos y espera siempre lo mejor en todas las cosas es un día excelente para viajar y para tomar conciencia del punto de partida en el que te encuentras hay varios caminos por los que puedes transitar pero sólo habrás de ir por aquellos que te dice tu corazón qué ángel te acompaña hoy el ángel de la bondad te apoyará a abrir tu corazón a nuevas amistades que entrarán en tu vida en los próximos días debes también dejarte querer por aquellas personas que te aman y que desean darte cariño cuando más lo necesitas en la salud hoy presta atención a los ojos y hombros nos vemos en el camino sólo ama sigue la enseñanza espiritual diaria en dije un punto net para entender todas las enseñanzas del maestro jesús decreto para la salud perfecta yo soy la salud perfecta del padre eterno gracias amado rafael este decreto lo debes realizar durante nueve días abrazos de luz a tu alma hasta mañana gracias